Conocí, canta la letra. El amor es así, no sé, es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? No sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Eso es el amor para mí, pero mi libertad, no, no la cambiaré, quiero seguir siendo el mejor. Mi destino es volar, no sé, I know. Soy un bebé libre bueno, mi amigo que yo quiero, mi libertad, a la hora de amar. Tienes por mí, a motivar el fuego sin herida, yo oí el alma, yo oí la vida, pero en mi lado ya yo, pero en mi lado ya yo, pero en mi lado ya yo. Siempre el infierno, siempre el infierno, siempre el infierno. Siempre el infierno, siempre el infierno.